Los estudiantes del Instituto San Francisco de Asís, ISFA, asistieron a las capacitaciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que son realizadas por el equipo de colaboradores del Hospital Mental del Perpetuo Socorro en el marco de la campaña Elige Vivir Sanamente. Realmente me parece muy significativo el acompañamiento que nos están haciendo desde el Hospital Perpetuo Socorro, ya que con los profesionales los jóvenes aprenden más y mejor y logran conocer de esas experiencias y de ese trabajo que ellos realizan para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Para mí es muy importante y para mis amigos también porque créanme que hay muchas personas que piensan diferente o actúan diferente y ellas son las que nos involucran o nos pueden llevar a caminos o a tomar estas malas decisiones y es muy importante porque nosotros de esto depende como nuestro futuro, de esto depende de nuestras cosas y que no nos vaya mal en ninguna acción de nuestra vida. Se destacaron diferentes aspectos de importancia sobre el conocimiento y el manejo del consumo de sustancias psicoactivas. El objetivo principal pues como el nombre de la capacitación lo dice es prevenir, llegar a todos estos jóvenes que tienen mucho desconocimiento en el tema del consumo de sustancias psicoactivas, es informar sobre la verdad que hay detrás del consumo de drogas, prevenir el que ellos crean lo que mucha gente en la calle, como son los expendedores y algunos compañeros o amistades consumidores les digan para de alguna manera pues lograr mitigar ese riesgo que tienen nuestros jóvenes hoy en día del consumir drogas. Gracias. Gracias.